Este tema es carnavalero Carnavalero Mensaje de los soneros que le mandamos desde aquí Carnavalero La tierra se está moviendo y vamos a cantarle así Carnavalero Y con la esencia de este río lo invitamos a venir Carnavalero En el huevo La alegría de este baño va llegando por llegar Baila el cantor que va en el carnaval Que no pasa más y queda Que no va a ser nunca más Venirando a una carnaval Que se entienda el escenario que se pide en la ciudad Viene despejando el alma al carnaval Desse lado del planeta No tiene que ir al carnaval Y dan da una carnaval Baila el cantor Carnavalero Pa' que se lo sepa Lo que comparten los hermanos cuando están contentos Carnavalero Carnavalero Y pa' ir pa' ir pa' ir a te pensar Y a echar por el sentimiento Carnavalero Un frego de placeros Que venga gente de lejos Por el cielo y por el mar Carnavalero Hoy aquí todo el mundo se goza ¿Por qué? Porque hoy es carnaval Carnavalero ¡Cállate! Te quiero ver contento Que te quiero ver llegar Que te quiero con las luces Carnaval Carnaval Y abrazo a esasas Para que aprenda a voar Viene despejando el alma al carnaval Para quererte como quiero Para besarte mucho más Para robarte una sorpresa Carnaval Para vibrar de alegría Saber que te hay mucho más Viene despejando el alma al carnaval Carnavalero Carnavalero Por el cielo sepa el mundo entere Carnavalero En preknijdas las primeras ¡No lo tengo más! ¡Baila! ¡Oh, oah, oah! ¡Oh, oah! ¡No lo vence! Dicen los dioses, gente, planeta, tambor, tambor, tambor Que tocan los chicos, que comienzan la fiesta Sonó, sonó, suena, 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 suena M agreementan t upright, mari, ji, famili, ii,iko, kesan, suena, 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 susena, suena, 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 susena, suena, susena, suena, 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 suena y te C ventaja, calca, salta, sud milation, y te C ornita. Carnavalero Pa' que se lo sepa el mundo entero Carnavalero Quero ver quem vai dançar primeiro Carnavalero 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 Carnavalero